Esto es una práctica de los alumnos de primer año de productos electrónicos de consumo, del grado medio concretamente. Y en esta práctica comprobamos el funcionamiento de una memoria. Dicha memoria, que es la AT28C64B, la hemos programado de antemano en código hexadecimal, según un patrón que hemos predefinido. Una vez programada, le hemos añadido un contador, dicho contadores en 7493, y una barra de LED, que realizarán la función de recorrer toda la memoria y mostrar sus datos en la barra de LED. Como se indicó antes, se le ha programado a la memoria cuatro secuencias de ocho bytes. Una de las secuencias se recorre y muestra sin tocar los interruptores. Las otras tres secuencias se muestran según los dos interruptores, ya que uno activa el cuarto bit de control, el otro el quinto bit de control, y ambos puestos a uno, o sea, encendidos, muestran la última secuencia. Dicha memoria se ha grabado utilizando cinco bits para el direccionamiento de los datos. Tres de los cuales bits recorren los datos, y los otros dos bits sirven para recorrer las siguientes posiciones de la memoria. Por último, toda la práctica se ha montado de forma manual, incluidos los interruptores. Ahora vamos a ver las diferentes secuencias que tiene dicha memoria. Esa es una. Esa es otra, que va en dirección contraria. Y esta es la última. Gracias. 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 Gracias.